Me siento tan indignado como cualquier ciudadano con algunos de los alcances y denuncias que se han hecho y mal haría negando el impacto negativo que esto tiene sobre la imagen de la administración y sobre la imagen de la política en un sentido más amplio incluso. El mandatario costarricense hizo esta declaración en la primera conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno de este martes y que ofreció desde que volví en funciones este lunes tras una incapacidad de tres semanas. Y hemos asumido desde el Poder Ejecutivo de manera reiterada y directa lo que ha competido a nosotras y nosotros mismos dando las explicaciones que se nos han solicitado, pero lo que me satisface a ese respecto es que el proceso se haya judicializado. Solís dijo que si bien hay que aceptar el peso del caso del cemento chino en la agenda nacional, también hay que ponderar las buenas noticias, entre ellas lograr evadir la entrada del país centroamericano a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi. Costa Rica, gracias a la gestión particularmente importante del ministro Sergio Alfaro, del señor director de la ICD y de 18 instituciones que trabajaron bajo su coordinación, logró evadir quizá el mayor peligro que tenía en su desarrollo de los próximos años, que era caer en la lista gris, que tiene que ver con temas de lavado de dinero, que tiene que ver con temas financieros. Es un riesgo inminente que durante años estuvo a las puertas del país. Y como lo saben las personas que entienden de estos temas, salirnos de esa zona de peligro era esencial. A pesar de que el gobernante costarricense entiende las razones técnicas del Ministerio de Hacienda para plantear que a los libros se les cobre un 4% del impuesto al valor agregado o IVA, no está de acuerdo con la propuesta presentada por su gobierno hace unos días a la Asamblea Legislativa para reducir el déficit del gobierno mediante la transformación del impuesto de ventas en el IVA, lo que implicaría agravar una mayor cantidad de bienes y servicios que en la actualidad están exentos, entre ellos los libros. Como un bibliófilo muy mal amansado por mi mamá, que me enseñó a leer cuentos desde muy chiquito y como presidente de un país en donde se invierte en educación un porcentaje muy alto de su Producto Interno Bruto, me parece que mandamos un mensaje que no es positivo al ponerle impuestos a los libros. Y le he solicitado con mucho respeto a don Elio Fallas, quien me ha dicho que lo valorará y que lo colocará como una consideración importante en los próximos debates, la solicitud para que se exima del pago de impuestos a los libros. A Solís le espera una agenda muy apretada, en los cuales visitará avances en proyectos de infraestructura en diferentes puntos de la geografía de este país centroamericano.